¿Por qué te portaste mal? ¿Por qué te portaste mal? Si yo no me lo merezco Sé que mi amor vale más El color de un tierno beso ¿Por qué adornaste mi vida? Con un montón de desprecio Me extraño, me enamoré Que me sirva de experiencia Tienes la oportunidad De hacer lo que te parezca Es decir, mi humilde amor Tú con aires de grandeza ¿Por qué te portaste mal? Dime si no soy tu tipo Y me largo y no te veo jamás ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué te portaste mal? Dime si no soy tu tipo Y me largo y no te veo jamás Música Me tocaste el corazón Me tocaste el corazón Siento pena con tristeza Porque tú me utilizaste Pa' salir de la pobreza Tu adorno Tu adorno se acabará Tu adorno se acabará Pa' dejar o tu belleza Música ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué te portaste mal? Dime si no soy tu tipo Y me largo y no te veo jamás ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué te portaste mal? Dime si no soy tu tipo Y me largo y no te veo jamás Música